explicando flujo génico y acuérdense que el flujo génico es básicamente la la fuerza evolutiva que sucede cuando no se cumple este supuesto del equilibrio hard y va en verdad del aislamiento y básicamente están entrando y dios o a veces gametos de otras poblaciones y esta constante entrada de gametos eventualmente si no hay otra fuerza evolutiva que la contrarreste va a homogenizar las poblaciones no a veces tradicionalmente también se le llama a migración y de hecho el parámetro la tasa de migración m pues hace referencia a esto no entonces m va de 0 si una población está aislada hasta 1 que indica que hay un reemplazo total y básicamente este es el esquema en el que pensamos no nuestro diagrama de siempre pero ahora llamamos a cada una de estas poblaciones tradicionalmente siguiendo así igual right se le llaman sub poblaciones yo lo uso indistintamente poblaciones o sub poblaciones y el número total de poblaciones siempre se denota acá y es lo que se sigue utilizando en lo que utilizamos cuando usamos estrocho y otros programas y nada más acuérdense en realidad las especies tienen distribuciones muy complicadas no son tan sencillas como estas estoy por eso se han propuesto distintos modelos para tratar de analizar las que son los clásicos el desigual del continente islas los modelos tipo kimura de stepping stones los modelos de aislamiento por distancia también desigual ride y modelos que se llaman de meta poblaciones que vamos a avanzar pero donde la dinámica es más compleja no sólo se debe al cotidiano flujo genético sino también por una dinámica dada por la extinción de poblaciones como en el caso aquí de la sé que desaparece y una nueva población la que se origina inicialmente con puros individuos que vienen de la población a pero puede haber n variantes y se imaginan que puede haber otras variantes más complicadas donde además de haber un continente y muchas islas puede haber dentro de cada isla isolation by distance que las islas estén conectadas además entre sí por cosas estilo stepping stones pero que además hay eventos tipo metapoblaciones y muchísimas otras complicaciones no es como les decía el flujo génico homogeniza las poblaciones pero la selección y la deriva génica hacen que sean distintas no entonces tenemos este balance y a veces se menciona que flujo génico puede ser bueno porque introduce variación genética sobre la cual puede actuar la selección natural pero también malo porque puede disminuir la adaptación local no es igual wright pensaba mucho en estos compromisos en estas interacciones en sus modelos tipo shifting balance no y bueno pues el ejemplo clásico de caminierlich de las islas estas que hay en los grandes lagos de eeuu donde aunque los que tienen la adecuación más alta serían las culebras lisas todo el tiempo están entrando culebras bandeadas que son eliminadas por selección pero se mantiene cierta proporción por este flujo génico que baja la adaptación de las poblaciones porque cuando se cruzan dejan individuos pues que no son los más adaptados los que estarían en el pico evolutivo esto de estas islas no se ha calculado la ventaja que tiene las lisas que sería un aumento en la adecuación del punto 11 al punto 28 sí y que la multiplicación del tamaño efectivo por la tasa de migración da de 12 eso indica que además de que los tamaños efectivos son chicos hay una migración una tasa de migración de punto 01 el ratito vamos a platicar más de todo esto no bueno se utilizan muchas nomenclaturas vamos a tratar de hablar de flujo génico a veces como les digo hablamos de migración pero también a veces se llama de dispersión y estructura poblacional o subestructura es simple y sencillamente que las distintas poblaciones pueden ser distintas y pueden tener diferencias en las frecuencias alélicas entonces básicamente la estructuración la podemos calcular viendo qué tan distintas son las frecuencias alélicas y para eso se han utilizado multitud de índices esto ya comenzamos a definir la fct las distancias de ney o pruebas que analizan las frecuencias alélicas directamente no y el modelo más básico es cuando hay una sola isla que están entrando migrantes a una tasa m cada generación y uno menos m serían los individuos que no migran entonces tendríamos la frecuencia alélica de los migrantes que es q subíndice m y la frecuencia alélica inicial q 0 y en la dinámica pues es muy sencilla no la cual la siguiente generación depende de la frecuencia a la generación anterior por uno menos n los que se quedan todos los que se quedan si por su frecuencia alélica más todos los que llegan m si multiplicado por su frecuencia alélica y avanzamos un poco en hacer el álgebra que sería q a la siguiente generación es igual a q 0 menos m multiplicado por la diferencia de q 0 menos q m y si igualamos esto a cero en el equilibrio hay dos opciones no una opción este bueno el delta q primero y luego lo igualamos a cero en el equilibrio pues hay dos opciones que la migración sea de cero o que las dos frecuencias alélicas ya hayan coincidido y este es el diagrama clásico este en el cual a partir de una frecuencia alélica de punto 9 de punto 1 se ve cómo va cambiando el cambio es muy rápido al comienzo y se llega al equilibrio en alrededor de unas 30 generaciones no esto bueno estas son las diagramas de delta q que le gustan este a hedric pero de cualquier forma esto lo que tenemos son varios puntos en equilibrio y si por abajo de esta recta pues la delta q es positiva aumenta si este digo por si abajo de la frecuencia en el equilibrio delta q es positivo esto por arriba es negativa y decrece no todo lo que tenemos es eso que llegamos estos puntos en equilibrio definidos por ejemplo en el caso de esto en este caso si la q en el equilibrio sería punto 5 aquí sería la q en el equilibrio punto 2 o de punto 8 dependiendo de las frecuencias alélicas este que están aquí interactuando no bueno en la fórmula para el cambio después de varias generaciones pues básicamente lo que hacemos es sustituir en q 2 q 1 que nos da esta ecuación al cuadrado y entonces pues podemos extrapolar y aquí lo que tendríamos es al tiempo no y bueno veíamos por ejemplo el eje el caso del lobo rojo en el cual se consideran distintas tasas de flujo génico y como irán cambiando la proporción de ancestría del lobo rojo en el tiempo no y bueno esto veíamos un modelo general en el cual teníamos en este caso tres poblaciones pero que puede ser extendida a n poblaciones en las cuales tenemos todos los casos posibles de flujo génico entre pares de poblaciones y los que se quedan y entonces podríamos construir una matriz sota en la cual lo que tenemos es las probabilidades de migración de la 1 a la 1 si de la 2 a la 1 de la 3 a la 1 etcétera y todas estas son pues el total de todas las probabilidades que lleguen a una población la sumatoria debe ser igual a 1 lo que hacíamos era multiplicar las frecuencias alélicas en un momento dado si aquí teníamos tres frecuencias alélicas por esta matriz y veíamos cómo iban cambiando de generación en generación las frecuencias alélicas y todas iban convirtiendo a una frecuencia alélica en el equipo entonces para que se mantenga la diferenciación no sólo debe de estar actuando el flujo génico sino pues poblaciones muy chicas la deriva génica puede generar diferenciación o también la selección natural o la misma mutación podría generar diferenciación pero se acuerdan que es una fuerza muy débil no luego platicamos que algo interesante es cuando hay flujo génico por polen sí entonces cuando hay flujo génico por polen si la población de la que está llegando realmente otra población por definición tiene una frecuencia alélica distinta y entonces la q esto que llega por polen pues que estaría dado por uno menos m por la q de la población de los residentes y m por los que llegan y además si están este en frecuencias alélicas distintas se genera exceso de heterócitos esto es interesante la mayúscula la frecuencia de individuos a 11 a mayúscula mayúscula estaría dado por la frecuencia esto en la población más por la frecuencia del polen sí y los heterócitos tendríamos entonces usualmente un exceso de heterócitos si teníamos frecuencias alélicas distintas entonces es interesante porque si los que llegan no es nada más el polen sino individuos lo que tenemos es exactamente al revés un efecto wallo sí en el cual va a parecer que hay menos heterócitos de los que los que había cuando teníamos a las dos poblaciones este separadas antes de que se juntarán no todos van este la medida total de migración se debe tomar en cuenta este dividirlo a la mitad sí porque el polen es haploide no entonces ahora sí cómo estimar el flujo génico entonces platicamos que directo pues sería marcar a los individuos y hacer análisis de algún tipo cuando cuantos llegaron de afuera o análisis de paternidad y los indirectos que pueden por ejemplo analizarse cambios en entonces lo que hacíamos era si teníamos dos poblaciones están mezclando sí pues lo único que teníamos era la fórmula de cómo cambiar en una generación y entonces si despejamos m que aquí está despejada la estimación de m sería q 0 menos la q después de la migración sobre q 0 menos la q de los migrantes entonces si conocemos la q que había en la población antes de la migración la q después de que hubo la migración sí y la q de la población grande del continente pues podemos estimar sin problema la tasa de migración no ahora se puede definir una m que es el total de flujo que ha habido después de n generaciones entonces teníamos la q así que es de la isla o la población que queremos estudiar antes de la migración la qb que es la frecuencia lélica del continente donde están llegando los migrantes y la q h que es la frecuencia de la población ya mezclada este después de que sucedió la admisión o de los híbridos o después de la migración y aquí venía este otra fórmula en la cual si conocemos el tiempo si podemos relacionar entonces esta m que les platicaba si con el tiempo y obtener ahora sí la tasa de migración por generación no que estaría dado m igual a 1 menos elevado a 1 menos m sobre t y su logaritmo natural no entonces veíamos unos datos de microsatélites de varias poblaciones y aquí teníamos una estimación de la frecuencia en las poblaciones africanas las europeas y luego los afroamericanos en eeuu sí y vean que en general por ejemplo aquí este alelo no existe en áfrica en europa está fijo y las poblaciones que analizaron en eeuu y en jamaica todas son intermedias entonces de esta estimación si lo que tendríamos es que meterle esta fórmula utilizando una estimación del tiempo que aquí dicen bueno igual han pasado 12 generaciones que se llevaron a los africanos eeuu podríamos despejar la m aquí viene la m mayúscula y despejando la m minúscula para nueva orleans o charleston obtenemos tasas de punto 0 21 punto 10 no entonces bueno esta tabla se acuerdan que la veíamos con más cuidado en la clase que tenemos marcadores que a veces son más comunes estén europeos otros que son más comunes en africanos pero en general pues aquí están los promedios no las poblaciones donde parece que ha habido más flujo genico en la de nuevo orleans la que ha venido menos flujo genico es la de la isla de jamaica no igual aquí se ve metiendo estas tasas de migración a los modelos básicos que veíamos en este momento en 12 generaciones como ido cambiando la frecuencia para nueva orleans y charleston y como irían cambiando con una tasa de punto 0 21 o punto 0 10 que concuerda pues con los modelos que ya habíamos visto hace rato aunque por ejemplo en poblaciones humanas puedes encontrar diferencias en la estimación de m de datos de mitocondria y cromosoma y sugieren que ha habido más apareamientos entre hombres euroamericanos y mujeres afroamericanas que al contrario entonces bueno lo interesante es que si tenemos marcadores que están ligados al sexo como estos del cromosoma y es relativamente fácil analizar los ahora mamíferos esto y la mitocondria que es muy variable en animales pues podemos hacer distintos análisis que nos hablan pues de diferencias en los patrones de flujo génico esto entre sexos no y bueno una población híbrida puede tener varias fuentes entonces la q de la población híbrida estaría dado de la tasa de migración total que ha habido y la frecuencia de cada una de las poblaciones y veamos el ejemplo para el noreste de méxico donde se hizo el análisis se estimó que había esto en promedio 55 por ciento de integración o de ancestría española 40 por ciento de ancestría este mesoamericana o americana nativa y 5 por ciento africana y haciendo la multiplicación como veíamos hace rato de sus porcientos y las frecuencias alélicas que venían de esta tabla para el marcador y esto era muy interesante porque se estimaba una q h este de punto 42 si con estas cuentas y la co observada era de punto 409 no entonces a pesar de que es un modelo muy sencillo parece que a veces puede funcionar muy bien se acuerdan que les platicaba que no deja de ser interesante que las poblaciones mexicanas siempre tengan entre un 2 4 6 por ciento este de genes africanos no y bueno este los datos del componente español contra nativo tiene un gradiente este en méxico no que es mayor componente español al norte y menor hacia el sur probablemente de heterogeneidad y puede ser complicado y bueno se sigue trabajando con eso no ahora llegamos al dichoso efecto wallon si el efecto wallon básicamente es una consecuencia de la estructura genética si tenemos estructura genética pero no lo sabíamos y mezclamos poblaciones va a aparecer que hay esto un exceso de homócigos en la población no entonces bueno la heterocigosis total siempre es más grande que el promedio de las heterocigosis de cada población y eso lo usamos para definir los índices efes aquí está el señor wallon esto un personaje rarísimo esto sueco si aquí está no la definición cuando se juntan su poblaciones y estas tienen diferencias en las frecuencias alélicas se va a detectar diferencias en la de teros deficiencia de heterócigos y exceso de homócigos sí y bueno aquí era el ejercicio que veíamos no dos poblaciones en equilibrio hardy-weinberg con frecuencias alélicas pues contrastantes p de punto 25 y p punto 75 si aquí están los números de 100 individuos 6 38 56 en hardy-weinberg y al revés pero si las mezclamos lo que vamos a tener es 62 y este e individuos homócigos 76 heterócigos 62 pero como la p y la q son punto 5 los que se esperaban eran este solo 50 homócigos y 100 heterócigos no entonces tenemos lo que parece ser una deficiencia de heterócigos pero no se debe a ninguna fuerza evolutiva ni nada no nada más que se mezclaron dos poblaciones en equilibrio hardy-weinberg entonces esto puede ser muy común muchas veces muestreamos y no son evidentes las diferencias entre las poblaciones y si había diferencias entre poblaciones con distintas frecuencias alélicas vamos a tener este efecto igual no entonces como que la idea sería pues si es posible siempre tener bien etiquetados tus organismos y a lo mejor podemos hacer al revés no que es lo que tratan de hacer muchos programas si ir viendo los datos alejándote cada vez más geográficamente y ver en qué momento tenemos diferencias en las frecuencias alélicas no bueno esto entonces definíamos esto las frecuencias alélicas promedio que se esperarían si la p mayúscula barra la h de los heterócigos mayúscula este barra y la q mayúscula barra sí y básicamente lo que era era cada una de las frecuencias alélicas de cada población al cuadrado sí esto y lo dividíamos esto entre el número de poblaciones la can no entonces esto así podríamos obtener las frecuencias genotípicas esperadas promedio y también podríamos tener las frecuencias alélicas alélicas promedio no sería simple y sencillamente la frecuencia de cada una de las poblaciones promediadas entonces espérenme un segundo gracias ok bueno hasta aquí ya lo habíamos visto no está más ok bueno entonces de la comparación si q mayúscula barra menos q minúscula barra al cuadrado si lo que obtenemos es en realidad lo que estamos comparando es la varianza en las frecuencias alélicas entonces si no hay varianza si estas dos cantidades van a ser iguales quiere decir que no hay diferencias en las frecuencias alélicas que no hay estructuras y entre más distintas sean estas dos cantidades quiere decir que hay más varianza en las frecuencias alélicas dentro de cada una de las poblaciones y esto va a ser muy importante porque básicamente es lo que define la famosa fc no entonces ahora sí esto la p mayúscula barra va a estar dada por la p minúscula barra en promedio al cuadrado más la variancia en las frecuencias alélicas la heterocigosis 2p q menos dos veces la varianza y los homócigos q cuadrada más la varianza estas fórmulas ya habíamos visto distintas versiones desde que veíamos endogamia sí y vamos a tener un exceso de homócigos dados por esta varianza en las frecuencias alélicas entre las poblaciones y vamos a tener un déficit de heterócigos otra vez dados por la varianza si no hay varianza pues entonces no hay quiere decir que no hay diferenciación no esto la varianza aumenta muy poquito si la diferenciación es del punto uno la varianza apenas es punto cero cero veinticinco y el mayor efecto es cuando en cada población está fija para distintos alelos que la varianza máxima va a ser punto veinticinco no que más platicamos que este efecto wallunt esto espérenme ok entonces que el efecto wallunt si sólo afecta a los dos y con diferencias en las frecuencias alélicas no mientras que la endogamia afecta igual a todos los dos y igual entonces basándose en el efecto wallunt si igual right definió los famosos estadísticos f f y s que tienen que ver con la endogamia fct que les preocupaba mucho cuando salían valores negativos la clase pasada sí que tiene que ver con la diferenciación en las frecuencias alélicas f y t que está dado por los efectos tanto de la endogamia como de la diferenciación usualmente se consideran estos tres niveles no este las poblaciones si los individuos dentro de las poblaciones las poblaciones y el total y bueno pues estas son las tres este f es definir al estilo un artículo de ney donde la f y s está dada por la diferencia este entre la heterocigosis observada y la esperada a nivel de cada población si la f y t que es la diferencia de la heterocigosis esperada total entre menos la heterocigosis en cada población y la ht la fct que tiene que ver con la heterocigosis total menos este la hs que es el promedio de las heterocigosis esperada en cada subpoblación no entonces bueno lo que les decía no tenemos muchas poblaciones en cada población podemos calcular su q si en cada población podemos calcular su dos pq que sería la heterocigosis esperada y en cada población también podemos ver si está en equilibrio de hard y va en ver o no no entonces la h es cero que utilizamos en estas fórmulas es el promedio de todas estas poblaciones y la hs es también el promedio de las dos pq de todas las poblaciones y la ht es olvidándonos que hay poblaciones calculamos la q total y entonces calculamos la dos pq para todo este el grupo de poblaciones no y entonces pues teníamos entonces la f y s que habla de la endogamia la f7 de la diferenciación por deriva contra migración o selección sí y la f y s que iba de menos uno a uno y si es cero estamos en hard y bainberg y la fct que en términos generales de interpretación va de cero si son frecuencias alélicas idénticas a una si son completamente distintas bueno este y esta es la relación entre las distintas es uno menos f y t es igual a uno menos f ct por uno menos f y s o despejando f ct f ct es igual a uno me no perdón f y t menos f y s sobre uno menos f es es básicamente el para mí la fórmula la más sencilla la de abajo la diferenciación total está dada la f y t por la endogamia más uno menos la endogamia por la diferenciación en este debida a derivaje bueno de walun ney construyó también otras fórmulas que piensan en la homocigosis entonces miren la frecuencia en una población y de homócigos va a estar dado por los homócigos si esto bueno la frecuencia del alelo i al cuadrado si más la endogamia por p por q no entonces de esta formulita nada más despejamos f y s y va a estar dado entonces para una población los homócigos menos los homócigos este esperados entre las frecuencias alélicas q por uno menos q no entonces de aquí generaliza ney para obtener esta fórmula si entonces aquí arriba está q promedio que es el promedio de cada una de las homocigosis para las poblaciones que estaría dado por las homocigosis si por este w donde w es el peso de cada población usualmente es 1 sobre k donde que es el número de poblaciones luego menos q a este los homócigos esperados en cada población entonces lo que obtenemos es la frecuencia del alelo q si le elevamos al cuadrado y aquí otra vez tomamos esta q barra menos esto cada una de las q al cuadrado ok entonces esta es la otra fórmula si para mí son más complejas verlas así en términos de la homocigosis y bueno la significancia de f y s y s que ya habíamos visto la clase pasada estado por el número de individuos la f y s elevado al cuadrado si la f y t que está dado por esta q barra menos la q minúscula barra al cuadrado sobre p más q si entonces aquí la única diferencia si ven es como calculamos aquí es cada una de las frecuencias alélicas al cuadrado y aquí es el promedio la frecuencia alélica total elevada al cuadrado no y la f c t que es esta q al cuadrado barra menos q barra al cuadrado que en realidad es la varianza entonces esta es la otra fórmula que le gustaba bueno creo que le gusta mucho a daniel piñero donde la f c t lo que te habla es la varianza en las frecuencias alélicas dividida entre q menos p si quieren no la significancia que ya habíamos visto que es la f c t por n entonces bueno aquí están las dos fórmulas este las dos formas de ver cada una de las fórmulas en términos de las heterocigosis o en términos de las homocigosis y pueden esto interpretarlas de cualquiera de las dos formas sí para mí es más fácil interpretarlo en términos de la heterocigosis pero pueden interpretarla de la otra forma no entonces veíamos la clase pasada dos ejemplos muy sencillos sí los ejemplos son dos poblaciones dos sub poblaciones con las mismas frecuencias alélicas digo sí con las mismas frecuencias alélicas aunque distintas frecuencias de los genotipos una está en hardy bainberg sí que es la q es de punto 5 entonces punto 25 punto 5 y punto 25 y otra población donde tenemos un exceso de homocigos y un déficit de heterocigos entonces en promedio la f c f y s que sale es de punto 2 por esta población que tiene endogamia pero como no tienen diferencias en las frecuencias alélicas la f c t es de 0 no entonces en este caso de esta fórmula la f y t toda la diferenciación está dada por la endogamia la otra población tenemos dos bueno el otro ejemplo tenemos dos poblaciones las dos poblaciones están en equilibrio de hardy bainberg sí en una tenemos una frecuencia alélica de punto 5 y en la otra la frecuencia alélica que tenemos es punto 3 y punto 7 las dos están en equilibrio hardy bainberg entonces como están en equilibrio hardy bainberg la f y s es de 0 sí no hay este efectos de endogamia pero la f c t es relativamente grande punto 0 41 por esta diferencia de punto 2 en las frecuencias alélicas y la f y t toda se debe a la f c t sí entonces vean que la f y t en realidad en la práctica la f y t no sirve de nada no o sea lo que es útil es la f y s es básicamente la desviación fundamentalmente por endogamia y la f c t que es la diferenciación dada por diferencias en las frecuencias alélicas que puede verse a deriva génica o en algunos casos a selección no y bueno por eso es bonito el ejemplo este de clark donde analizó cuatro mil ochocientos treinta y tres snips y encontró una distribución de esta forma no un como pico aquí sí con f c t es muy bajas estos son las los dos sí que tienen menos diferenciación de lo que se esperaría donde las poblaciones tienen frecuencias alélicas muy parecidas y un montón de otras poblaciones en las cuales tenemos fuertes diferencias en las frecuencias alélicas no entonces estas son las interesantes para estudiar cuando buscamos la adaptación la selección direccional si a veces les digo que son los diamantes en la mina si los genes interesantes estos son los genes aburridos pero importantes son los que nos dicen la historia promedio de las poblaciones las que nos hablan de flujo génico promedio el tamaño efectivo etcétera y estos son interesantes porque son los genes que están siendo mantenidos por algún tipo de selección o la mejor efectivamente balanceadora si a lo mejor algún otro tipo de selección este como purificadora pero que han divergido muy poquito no entonces bueno pues esto es a lo que queremos llegar cuando avancemos con estudios más genómicos ok chicos bueno la gst es directamente el estimador así a partir de las heterocigosis si esto así la definió ne si a veces cuando no tienen más que los datos este los metemos a la fórmula y eso es la gst no el análisis más sofisticado con las qs etcétera ya sería la fct de veras pero a veces nada más tenemos dos promedios de heterocigosis el promedio el problema es que pues depende del marcador y la variación que exista y estará lo que les preocupaba a jaime la vez pasada no con microsatélites la heterocigosis total va a estar muy cerca de uno y también la heterocigosis en cada población puede que esté muy cerca no esto aún entonces si hay mucha variación la gst puede ser muy baja porque esto es casi uno menos otra cosa que también es casi uno si entonces nos dan valores de diferenciación muy chiquitos pero por ejemplo en el caso de los microsatélites puede ser que no compartan un solo alelo no entonces aquí estamos obteniendo un artefacto y como decía jaime hay que utilizar otros métodos para analizarlos qué más entonces esto puede ser grave si tenemos muchísima variación en microsatélites con snips y que a veces se pueden partir a otros niveles geográficos entonces veíamos el caso de estos peces donde teníamos varios este manantiales sí y cada manantial varios sub manantiales no entonces lo que teníamos era una estructura más complicada donde teníamos la de las sub poblaciones a las regiones y de las regiones al total aquí yo calculé otra cantidad de las sub poblaciones al total no aquí están las heterocigosis asociadas y veíamos que dentro de cada región teníamos poca diferenciación teníamos los alelos muy parecidos si esto pero que la mayor diferenciación era de las regiones al total no entonces podríamos tener esquemas muy complicados que se pueden meter por ejemplo en programas como el la moda donde podemos tener distintas sub poblaciones agregadas de distintas formas distintos grupos de poblaciones distintos tipos de regiones etcétera no que puede ser una herramienta y bueno para terminar la clase pasada lo que platicamos es que se puede hacer la partición de cuánto flujo génico es por polen y cuánto de semilla con esta leguminosa este árbol este del docel de la selva de costa rica y centroamérica y de celobium elegans ya le cambiaron de género pero bueno no importa 41 eventos entonces lo que hicieron fue tomar este vainas verlo a semillas que están ahí germinarlas las analizaron con 9 micros 42 alelos en total sí y de 72 apareamientos que tenían en 41 pudieron hacer el análisis de paternidad y por ejemplo aquí tenían para este árbol particular donde venían los donadores de polen y calculando con todos los análisis vieron que 20 de los donadores de polen habían llegado fuera del sitio entonces el flujo génico era punto 28 para el polen 0 este de los progenitores femeninos de las semillas todos venían del mismo sitio lo dividieron entre dos y llegaron esto bueno porque ya sabemos no esto hay que dividir este los dos componentes para obtener la migración total y la migración era de punto 14 entonces era una migración muy grande lo cual sugiere que mucho del polen viene de poblaciones más lejanas y esto lo adscribían a los polinizadores que son estas simpáticas polillas nocturnas este los josos en inglés en español les decimos es finitos no bueno entonces hasta aquí creo que la clase pasada esto y quería que comenzáramos viendo ahora sí datos nuevos el modelo de enos en nos también fue postdoc de mi maestro michael y ha estado trabajando muchos años ahí en escocia con distintos aspectos de genética de poblaciones de plantas etcétera y entonces él decía que podemos calcular una fc total si teníamos datos parciales del flujo génico por semillas y de polen con esta fórmula la fc total es tardado tanto por la fc de las semillas la fc del polen dividido entre la suma menos este factor de corrección no entonces lata y mitón mitón trabajó muy interesantes con coníferas y con mejillones estoy lata uno de sus alumnos que trabajaba principalmente genética de poblaciones de árboles aquí un trabajo muy bonito yo creo que la tesis de doctora de lata de pinos flexilis sí y vieron la diferenciación esto con dos marcadores que se heredan por una sola vía esto en coníferas la mitocondria que se hereda de forma materna y el cloroplasto que se mueve con el polen erika siempre me corrige porque siempre me equivoco pero aquí sí lo tengo apuntado la fct con las semillas era de puntos 67 9 pero la fct de polen era desde apenas punto 0 3 qué quiere decir esto cuando que hay mucha diferenciación esto en los linajes maternos básicamente que las semillas aunque supuestamente aladas se mueven muy poquito el polen se polinizan por viento y parece que se mueve muchísimo esto es muy común en coníferas pero también sucede por ejemplo en los agaves no esto que tenemos aparentemente muy poco movimiento de semillas y mucho movimiento este del polen por sus polinizadores son murciélagos pero bueno concentrémonos en estos datos entonces con este modelito la fct predicha era de punto 0 13 y con 10 y sus enzimas la calcularon de punto 0 16 parece que el modelo funciona bastante bien y luego también a enos se le ocurrió hacer un cociente de cuánto era la migración por polen y por semillas que está por esta fórmula y este cociente es interesante quiero que vean esta tabla miren las especies de la tabla son en un signo que el cuspetre y robor 1 2 3 4 5 pinos distintos y 2 este arbolitos creo que son rosaceas orbus aquí están las florecitas y los frutitos que son dispersados por animales entonces miren la fct va de punto 0 37 de hecho este es más baja punto 0 1 sí a punto 22 en este pino en sorbus va de punto 0 43 a punto 11 pero lo interesante es compararlo con la fct por vía materna ya sea este mitocondria o cloroplasto acá y vean que la diferenciación va de que punto 66 en este pinos con torta a punto 88 en pinos muricata y en carcos petra no esto mientras que es mucho más bajo esto en los sorbus todo lo que hacen es este cociente y vean que va de que sería 31 a 196 164 en los pinos sí y en el encino y va de 1.4 a 2.2 sí esto en sorbus entonces vean que esto quiere decir el polen se mueve muchísimo más en las coníferas mientras que en sorbus el polen y la semilla se mueve de manera parecida no lo mejor el polen se mueve mucho por eso estas son bajitas sí pero en las semillas también se mueven mucho sí entonces bueno mi conclusión es que la dispersión por viento en las coníferas es malísima y que la dispersión por animales puede ser muy eficiente no pero bueno esto es sólo algo interesante y creo que estaría muy padre hacer una nueva revisión para ver estos análisis en muchísimas más especies que se han acumulado desde que sería el 2004 son los datos más recientes de esta tabla no pero bueno en lo importante aquí era nada más para que vean algunos patrones de fct pueden ser muy bajos o pueden ser hasta de punto 22 sí que puede ser a mí me parece muy alto para un árbol si esto los árboles usualmente tienen valores pues como de punto 1 máximo aunque algunos otros organismos pueden tener mucha diferenciación pero que además el flujo génico puede ser muy distinto en bichos que son polinizados por viento y que son dispersados pues básicamente por gravedad o tal vez por viento no otros datos interesantes de esta tabla que es muy sencilla pero siempre me hago bolas al explicarlo pero bueno este a ver a ver si sobrevivo son datos de poblaciones humanas en tailandia si hay poblaciones este de estas tribus del norte tailandias donde las mujeres casi no se mueven y los que se dispersan son los hombres y al revés estos son los y los patrilocales donde los que se quedan son los hombres y los que se dispersan son las mujeres entonces las mujeres se mueven son patrilocales y hay mayor diversidad si en el marcador femenino porque están moviendo las mujeres si y una distancia genética esto las mujeres se mueven mayor diversidad si y menos distancia en mitocondria porque están moviendo también las mujeres efectivamente no mientras que para el cromosoma y si son patrilocales pues va a haber este menos variación genética pero va a haber más diferenciación porque este pues se mueven de distinta manera no ok bueno entonces ahora sí cuál es el balance entre migración y deriva ok entonces ya hemos platicado bueno hasta aquí hay preguntas o bueno una voz de ultratumba me dice que no ok entonces miren el balance entonces para el balance este entre migración y deriva habíamos platicado mucho que el flujo gen y como geniza las frecuencias alélicas la deriva hace que diverjan si el modelo más sencillo es otra vez el continente y los islas las islas si migrantes este entran a muchas poblaciones de igual tamaño y están llegando de una sola población y el flujo génico pues va a depender de la tasa de flujo génico que a lo mejor depende de la distancia geográfica puede haber las famosas piedras de paso no aquí está el modelo si entonces tenemos el continente y una serie de islas sí y obviamente si hay mucho flujo o el tamaño efectivo no divergen pero si la m es baja y el tamaño efectivo es muy chiquito puede haber diferencias no entonces como lo el enfoque fue desigual right fue tomar la fórmula esta que ya habíamos visto cómo va incrementando la efe y una generación a la siguiente y entonces incrementa pues la probabilidad de que tomemos dos veces el mismo alelo más la efe al tiempo anterior y uno menos todos los que no se volvieron este homócigos autócigos en esta generación no pero ahora como ya habíamos visto en otros análisis vamos a meter el efecto de la migración que ninguno de los dos alelos que se vuelvan autócigos si sea migrante entonces uno menos m que no sean migrantes al cuadrado para que sean los dos alelos y esto es como cambiaría entonces la efe de una generación a la otra esta efe va a corresponder a la f ct sí y en el equilibrio la efe al tiempo siguiente va a ser igual a la efe al tiempo anterior entonces igualamos las dos efe despejamos la efe sí hacemos el álgebra y esta es la fórmula en el equilibrio sí en el equilibrio la efe ct la diferenciación que se alcanza en el equilibrio estado por la migración m y el tamaño efectivo que es uno menos m al cuadrado sí las probabilidades de que los dos estén o sean migrantes entre 12 n menos 12 n menos 1 por 1 menos m al cuadrado entonces la fórmula que es un poco engorrosa entonces lo que dice hedrick bueno si la m no es muy alta bueno de hecho fue lo que dijo si igual rai este la m al cuadrado puede ser despreciable si este y entonces obtenemos otra fórmula así la f ct va a ser igual a 1 menos 12 m si aquí está ya elevas 1 menos m al cuadrado y eliminar los elementos de m cuadrada y haciendo el álgebra y quitando los elementos que vengan de m cuadrada queda 1 menos 12 m entre 4 veces en m más 1 menos 12 sí y lo siguiente que dice este si igual rai fue bueno pero si la m era muy chiquita este pues 12 m va a ser también muy chiquito y entonces se me simplifica a esta fórmula que muchos de ustedes ya conocen no la f ct va a ser a igual a 1 sobre 4 n m más 1 que habíamos visto versiones parecidas a estas cuentas entonces esta es la típica fórmula que usamos para pensar los genetistas de poblaciones está empíricos de la relación no entonces si conocemos la f ct podemos despejar n m o si conocemos n m podríamos también suponer la f ct no entonces la diferenciación a la que igual se va a llegar cuando tenemos algo de deriva que está haciendo que diverjan las poblaciones y algo de migración que está haciendo que se homogeneicen ok entonces en realidad tenemos la respuesta digamos exacta que está acá arriba la primera aproximación y la segunda aproximación no entonces realmente podríamos utilizar la fórmula exacta pero por alguna razón siempre preferimos utilizar la aproximación y ahorita platico algunos posibles errores no bueno aquí dice si la m es muy pequeña las tres fórmulas dan resultados similares pues sí fue la idea no y así la fuimos derivando no y qué más bueno aquí nada más tenía un poquito más de álgebra si en vez de cero si es un 1 menos 0 esto al cuadrado 1 sí y aquí también esto es 1 menos 0 y todo esto se reduce sí y entonces la f ct va a ser igual a no hay nada de migración pues sólo va a operar la deriva génica y se va a fijar en una población uno u otro de los alelos no y si m es igual a 1 esto es 1 menos 1 sí que es 0 al cuadrado y todo esto se vuelve de 0 no si hay muchísimo flujo génico pues obviamente no va a haber diferencias en las frecuencias alélicas si no hay nada de flujo génico las frecuencias alélicas van a ser lo más divergente que pueden ser sí y hasta aquí no tenemos ningún misterio no bueno otra formulita si quisieran utilizarla esto cuando hay pocas poblaciones hay que meter este factor de corrección gct es aproximadamente igual a 1 sobre 4 veces nm por este factor de corrección k sobre k menos 1 al cuadrado más 1 entonces miren si hay muchísimas poblaciones va a ser un millón sobre un millón menos 1 esto va a ser casi igual a 1 y la fórmula se no reduce a la fórmula anterior pero si son pocas poblaciones este factor de corrección pudiera ser importante no entonces desde si igual right se ha dicho que lo importante es nm igual a 1 no con un migrante que llegue se evita la deriva génica este nm igual a 1 corresponde una fct de punto 2 sí entonces fct es de punto 2 o menores quiere decir que hay mucho flujo génico entre las poblaciones y según las recomendaciones más tradicionales y las ideas más básicas de civil right eso haría que todas las poblaciones esto se estén comportando como una sola gran población que no haya casi nada de diferenciación pero bueno hay muchísima discusión aquí hay un artículo mil si alendorf que dicen que nm igual a 1 podría ser poco adecuado pero otro análisis de wang sugiere que sí puede ser adecuado en fin no nos metamos a esos caos en este momento pero ahorita les voy a platicar más bien la próxima clase de estos famosos sombrales no esto entonces la estimación indirecta pues es muy fácil de las frecuencias alílicas podemos calcular las fcts ya vimos miles de fórmulas sí entonces despejando nm va a ser igual a 1 menos fct entre 4 st entonces esto nos emocionaba mucho porque a partir de las frecuencias alélicas en principio podríamos despejar el flujo génico pero desde 1998 en particular este artículo de widlo de macaul y del 99 se hizo súper popular y como les digo si ahorita calcula cnm a partir del fct todo el mundo te pone como chancla si es que lo revisan evolucionistas o genetistas de poblaciones aunque hace poco vi un artículo hecho en el instituto donde seguían calculando nm de fct y no les dijeron nada a los revisores ahí quedó en la tesis de este muchacho en su artículo bueno esto pero puede tener fuertes sesgos también si la fct te es chica de punto cero uno la nm puede ir de 24.8 a 14.6 según cuál de las tres aproximaciones usemos entonces bueno la fórmula no es muy sencilla este más bien son muy sencillas yo pues a la mejor recomendaría ahorita ni usar las aproximaciones pero en términos generales como vamos a ver luego con jaime esto hay métodos cada vez más precisos para tratar de inferir mejor el flujo con esto bueno yo creo que ya esto voy a dejar la clase aquí la clase siguiente vamos a comenzar aquí con la pregunta de en cuánto tiempo se llega al equilibrio esta pregunta es pertinente porque para utilizar estas fórmulas lo que creemos es que ya se llegó al equilibrio entre deriva y flujo génico y dependiendo del tamaño efectivo de la tasa de flujo génico el tiempo que puede tomar aquí están las curvas si esto vean que por ejemplo si el tamaño efectivo es de mi la tasa de migración es de punto cero cero uno puede tomar como 1500 generaciones llegar al punto en equilibrio no esto 1500 generaciones pues igual en rosofila nada más son 1500 años pero piensen en un árbol que vive no 10 sino 100 años pues esto sería esto muchísimas generaciones sí y a lo mejor pues bueno no sé si sepan pero hace 10 mil años pues había mamuts en el valle de méxico no entonces realmente los últimos 10 mil años han cambiado mucho las condiciones climáticas ha cambiado mucho la distribución de las poblaciones y en bichos de vida larga podríamos no haber llegado todavía a los equilibrios por lo tanto es muy importante tomar eso en cuenta cuando hagamos inferencias en realidad para toda la estructura genética entonces chicos si me permiten aquí voy a dejar la clase no sé si tengan preguntas que esto o comentarios esto veo que le pregunto ponen muchas caritas tristes no pongan caritas tristes ánimos muchachos esto y esto